En efecto estamos aquí este día en la agencia de San Marcos dando un servicio más a nuestros productores a través de lo que es el Instituto Hondureño del Café la dirección ejecutiva de ingresos con el apoyo de todas las gremiales tanto a Procafé, Anacafé, Central de Cooperativas y Uniocafé La jornada de este día trata de darles un servicio a los productores usted sabe que ellos tienen que hacer el trámite de su RTN y para muchos de nuestros productores es un poco difícil ir a hacer este trámite hasta Santa Rosa de Copán o hasta la cabecera departamental de Ocotepeque por lo tanto están traiendo los servicios tanto de la DEI como del ICAFé acá a la agencia para que les salga a ellos relativamente más fácil así que el día de ahora estamos atendiendo un grupo de productores vamos a atender durante cuatro días se les está haciendo todo el trámite el único requisito que ellos tienen que tener es que tienen que tener su carnet del ICAFé o tener un número ya que lo tienen en trámite una copia de la cédula de identidad es todo lo que ellos necesitan se les está entregando un número cuando ellos llegan al local para que de esa forma se les pueda atender de acuerdo al orden de llegada también la persona que ya tiene un RTN pero que no es numérico sino que todavía tiene letras tiene que venir a hacer ese trámite de igual forma hay algunos que lo tienen vencido también cuando el RTN tiene fecha de vencimiento ellos necesitan hacer la renovación ellos también se les está dando ese servicio el día de ahora ahora ingeniero son muchos los productores que no cuentan con este RTN sí, usted sabe que es una cuestión también de cultura en ese sentido pero lo importante es que estamos trayendo ese servicio directamente para el productor en estos cuatro días así que todo aquel que no lo tiene este es la oportunidad sin mayores gastos ya que solo tiene que venir aquí a la agencia de San Marco Jocotepec en diferentes agencias a nivel del occidente de nuestro país también se están haciendo estos trámites básicamente en el caso del departamento de Jocotepec que se está centralizando aquí en San Marcos en el caso de Copán se va a atender Corquín el día de lunes y martes se va a atender la entrada miércoles y jueves y viernes y sábado en Santa Rita Copán ingeniero, pero solo se está llenando la solicitud o también ya el productor se está yendo con su carnet sí, en este momento se va a hacer todo el trámite él llena su solicitud y automáticamente se le va a entregar su RTN ahorita tenemos un problemita con la cuestión de internet pero creo que en el transcurso de la mañana se va a solucionar así que se va a hacer todo el trámite acá el llamado a todo el productor que no cuenta con este importante carnet sí, yo creo que es una buena oportunidad que deben de aprovecharlo como les digo, tanto el ICAFÉ como la Cremiales y la Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos están haciendo el esfuerzo de estar acá entonces deben de aprovecharlo ya que el que no logre hacerlo en estos cuatro días tendrá que desplazarse hasta Santa Rosa de Copán ¡Gracias! 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 Gracias.